¿Qué es el bono para la cena navideña? ¿Qué es el bono para la cena navideña? Yo llené tres veces el salón de aquí, con la prensa, entregando bonos navideños a todos los comunos que pasaban por la calle. Todo el que pasaba por ahí la calle entraba y se le daba su bono. Pero ustedes saben que si es un millón y un millón y diez y veinte millones alcanzan. En el caso de la provincia gobernadora, ¿cuál es la cantidad estimada de bonos a entregar? Bueno, en el caso de la provincia son ocho mil y pico de bonos. ¿Ocho mil y pico de bonos? Sí. ¿Serán entregados? Sí. No, ya lo distribuyeron. Municipio por municipio y distrito por distrito. Y ahí las personas autorizadas se encargarán de entregarlo. Pero la mayoría de los bonos son por el mapa de la pobreza, porque tú sabes que aquí no estamos mirando ni bandereo, ni política, ni nada de eso. El mapa de la pobreza le va a llegar a cada quien por su tarjeta.